Por pedido de nuestro Intendente Juan Andreotti, permanentemente seguimos monitoreando a través de las redes sociales y obviamente también a través de la participación de los vecinos que nos informan, nos comunican de fiestas clandestinas. Este fin de semana particularmente se pudieron desarticular tres fiestas. Realmente fue muy importante el acompañamiento, trabajar coordinadamente con policía bonaerense. La pandemia todavía no pasó, la emergencia sanitaria está vigente, las restricciones son muy claras y tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Gilardón y Pérez Galdón fue un domicilio particular y las otras dos fueron en la calle, en vía pública. Cuando se desarticuló la primera, se organizó rápidamente o mutó y se intentó hacer una segunda y rápidamente nuevamente volvimos, acudimos y se pudo desarticular este nuevo intento de llevar adelante a una fiesta clandestina en vía pública. Lo que se hace es hacer tanto la multa contravencional, que son multas muy grandes, y también la denuncia penal a través de la policía bonaerense con el acompañamiento y la asistencia del municipio de San Fernando. Las personas que participaron oscilaban entre 60 y 80 cada una de las veces que fuimos y desarticulamos a las mismas. Hay que entender que aún vacunándonos debemos seguir cuidándonos, el distanciamiento, el uso de barbijo, el aseo de las manos, evitar las reuniones sociales y las aglomeraciones de personas, porque la pandemia, la emergencia sanitaria continúa. Debemos cuidarnos y seguir tomando todas las medidas de prevención necesarias para que nuestra población esté cuidada.